Cómo se han ido volando ingrato Las reudas horas de un tiempo cruel Hoy vete y lejos y en otro campo Y vete amigo, tan cerca y en Cuando la noche su manto lo bregó Tienda en el valle y en la ciudad Nacerme amigo con tus recuerdos Cosarnos horas de soledad Y en cada estrella Que es entrellante y que en el cielo Veo lucir Parece amigo Mirar tus ojos Que sonriendo me están a mí Tal vez si loca, cuán más feliz Ya no sé amigo Vivir alegre Como en un tiempo que ya se fue Tu amor santa me tiene triste Y en cada estrella Que es entrellante y que en el cielo Veo lucir Parece amigo Mirar tus ojos Que sonriendo me están a mí Fuir Ya no Quien 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video